Hola, bienvenido, bienvenida a Ynet. En este vídeo voy a reaccionar al setup de red de Naseros, el canal más grande sobre redes en español, y compararlo con el de una casa de nueva construcción que analicé hace varios meses en otro vídeo de mi canal. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. En este vídeo de mi canal podrán encontrar todos los detalles al respecto. ¡Muchas gracias! Como menciona Magh Hossan en su vídeo, lo primero que destaca es la variedad de cables. Fibra óptica monomodo, multimodo, plástica y cables de cobre de categoría 6A o superior para alcanzar una tasa de transferencia de 10 gigabits por segundo. Además, cuenta con dos líneas de Internet, lo que permite usar un failover o posiblemente el balanceo de carga. Noten la enorme diferencia entre el cableado de Naseros y el de un setup estándar de una vivienda en España. Por cierto, el supuesto desorden de los cables no es visible, ya que están escondidos detrás de este mueble logrando una estética impecable. En la planta baja de la vivienda se encuentra el estante principal de comunicaciones, que se corresponde con la capa superior de la figura que ven en pantalla. A diferencia de otros recintos, aquí hay espacio suficiente y los switches no están conectados en cascada. Si necesita una red profesional y ya ha firmado el contrato de su nuevo piso, le recomiendo ponerse en contacto con el constructor para hacer cambios en la instalación, ya que la red estándar suele ser un desastre a nivel conceptual. Como se puede ver en el vídeo de Naseros, Mac Hossan utiliza las tres capas del modelo jerárquico para el equipamiento que está en el salón, pero prescinde de la segunda para los equipos situados en la guardilla. Finalmente, quiero darle las gracias a Mac Hossan por compartir con nosotros su nueva red y sugerirle una idea para un próximo vídeo. Modificar su red para incorporar redundancia de enlaces y equipos siguiendo el modelo jerárquico de redes. Antes de terminar, me gustaría pedirle un favor muy especial. Si le gusta mi canal y desea apoyarme para poder seguir creando más contenido, por favor considere hacer una donación. Su contribución marcará una gran diferencia y me permitirá seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias por su apoyo.